Música Bueno y ya estamos casi finalizando Ya con este trabajo que ha estado medio y almuerzo no siquiera Ay Dios Dabo Cabe comedia está pasando el almuerzo que hombre Dabo Colomero tiene la como le llaman la lumbriza solitaria No hay andado caminando eh La miba Uy Estos palos creo que no Se van a echar estos palos No porque ya están los otros Ya te va a caer las patas Estos no estos son para Para el niño Entonces ahorita ya con esto Vamos a ir grabando No vamos a regresar Si porque ¿Ah? Yo estoy grabando lobe ¿Ah? Vamos a regresar suave Perdón pero de la calle para allá ¿Ah? Si va Debe una para la calle Vamos Hoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy ahorita Voy a ir Me vengo enamorada Todo como viene Aquí hay una cabina suya convertida Ahí con arroz Ahí con arrozquillo Que solazo más rico Y yo siento que el sol me puesta Porque Ahorita yo la cabeza la siento parezco ¿Quién es Juan? ¿Quién? La mano con hoyo ¿Ut? Mano panda Vamos a ver ¿Cómo? Tenemos ya más o menos Todavía falta Pero Por este día Hay que una rama Mira Tal vez por ir grabando así Me pego una buena Mata Ahí está ¡Muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada! ¡Muy enamorada, muy enamorada! ¡Muy enamorada, muy enamorada! ¡Muy enamorada, muy enamorada! Sí, pero Vamos a ver ¿Dónde nos ubicamos ahí? ¡Ay! ¡Cárate, hermano! ¡Sí, fue! ¿Crees que aguanta el...! No, creo Tengo que tener que tener Ahí, vaya ¡isser! ¡Estoy tirando dulces! ¡Ahhh! ¡OW! ¡Sí, se sabe que nadte ha caído! ¡Va, corre! ¡No, mentira! salud en el aire voy yo aquí no voy a pensar que voy en carro voy en el aire miren aquí voy a pagar otra vez por selecto chingos por selecto chingos y el trancazo hay un trancazo señor de la pizza llegamos otra vez a la feria ahora todo está apagado esto se desarman y salen para arriba son ruedas la iglesia de San Bosco, San Juan fiesta caliente lleva la nalga ya aquí la iglesia de San Juan loco el el c Estamos llegando, llegando, llegando a casa Estoy loca por besar Las estrellas visitan Y los anillos de Saturn regalarte Kibbe 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 aquí hay unas gallinas que me encantaría aquí está el río, río o quebrada y palas nos trajeron no trajeron palas pobres don feyo, no trajeron palas palas nos trajeron vamos a ir despidándolos de este día vamos a ir despidándolos ya de este vídeo vaya ha sido un gusto y nos vemos en la próxima vamos a ir despidándolos vamos a ir despidándolos